Era un hombre y una mujer están siendo buscados y la policía reveló las fotografías que ve en pantalla de los sospechosos. Según la investigación, estas personas se acercaron a su víctima, una mujer de 55 años, para ayudarla a acomodar sus compras en el auto. Asistieron a la mujer y luego se retiraron, pero fue en ese momento que la víctima se dio cuenta que había sido asaltada. La última vez que fueron vistos, conducían un auto Hyundai Sonata color blanco y dorado. El incidente ocurrió en Frederick, en Maryland. Y agencias federales permitieron...